Descubre el asombroso secreto de la armonía en el cuerpo humano, la música, las proporciones y la curación revelados en un sorprendente artículo. No te imaginarás lo que los científicos han descubierto sobre las conexiones entre la música y nuestro cuerpo. Haz clic para desvelar los misterios de la armonía interior. A lo largo de la historia, la música ha sido utilizada en todas las culturas con fines curativos y medicinales. Cada cultura ha encontrado la importancia de crear y escuchar música. Incluso Hipócrates creía que la música estaba profundamente entrelazada con las artes médicas. El poder de los intervalos musicales es una de las razones por las cuales escuchar música nos resulta curativo. Un intervalo musical se forma cuando una nota se toca junto a otra. También se puede crear un intervalo al tocar dos notas simultáneamente. Cuando dos notas se tocan juntas, el intervalo tiene un efecto más fuerte en nosotros. Las frecuencias de los intervalos que crean dos notas tienen una proporción matemática que afecta al cuerpo de diversas maneras. Es abrumadoramente curativo para el cuerpo y la mente escuchar todos los intervalos en la escala musical. Pitágoras descubrió que las proporciones de los intervalos musicales, al igual que los planetas y las constelaciones, se pueden encontrar en la naturaleza. Él pensaba que los intervalos musicales reflejaban el orden natural de los cielos y la naturaleza. La música purifica el alma, restaura la vitalidad del cuerpo y calma la mente y las emociones. Estudios recientes han revelado que tanto el canto de los pájaros como el de las ballenas contienen intervalos musicales. Las formaciones de los círculos de cultivo también contienen proporciones de intervalos musicales. Los investigadores han descubierto que los intervalos musicales afectan profundamente al pulso y la respiración del hombre. Fabián Mamon descubrió que simples intervalos musicales pueden matar células cancerosas. La música occidental utiliza la escala de ocho notas u octavas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La tecla blanca del piano representa la escala diatónita o cromática. Una octava por encima del do central vibrará continuamente el do al doble de la frecuencia. Diferentes patrones aparecen en la pantalla cuando se reproducen dos intervalos a través de un osciloscopio. La octava crea una proporción de dos a uno en los patrones que se muestran a continuación. Cabe destacar que la palabra romana para ocho es octava y el patrón resultante es una figura ocho. Las voces de hombres y mujeres suelen estar separadas por una octava cuando cantan juntas. Las personas que escuchan la octava informan de sentimientos de unión, equilibrio y totalidad. Este intervalo es calmante, meditativo y enraizante. Las notas do y sol en la misma octava crean una proporción de tres a dos porque sol es la quinta nota de la escala con respecto a do. Este intervalo se conoce como la quinta. El intervalo de quinta tiene una proporción de tres a dos que transmite una sensación de completitud y creatividad y aumenta el poder y el movimiento. Hildegard de Wingen, una mística medieval, lo usó en sus composiciones musicales para expresar apertura, alegría y sanación. El intervalo de quinta se conoce como la quinta perfecta porque tiene una relación armónica con la nota fundamental. El armónico G se produce cuando se toca la nota do. El intervalo de quinta se compara con una relación padre e hijo. Se pensaba que equilibraba el cielo y la tierra, el yin y el yang. En la música china clásica, este intervalo servía como base para toda la música china clásica. El intervalo de quinta se encuentra en la música sacra y tiene un efecto armonizador en el cuerpo humano. Cuando se pellizca una cuerda, la quinta es el segundo armónico. Añade profundidad y belleza a la nota. En la construcción de estructuras sagradas en el pasado, los arquitectos utilizaban las proporciones encontradas en los intervalos musicales. Los edificios con estas proporciones son visualmente atractivos y tienen un efecto elevador en la conciencia humana. Según el filósofo Goethe, la arquitectura es música congelada. Johannes Kepler fue un astrónomo, matemático y místico alemán que vivió entre 1571 y 1630. Dedicó su vida a descubrir las proporciones cósmicas y las armonías musicales representadas por las distancias y órbitas de los planetas. Su obra final, Las armonías del mundo, se publicó en el año 1619. Kepler presentó su descubrimiento de que cuando Saturno está más lejos del Sol, se mueve a una velocidad de 106 segundos por día y cuando está más cerca del Sol, se mueve a 135 segundos por día. La proporción entre estos extremos difiere solo en dos grados del intervalo musical de una tercera mayor, que es una proporción de 4 a 5. Kepler determinó los intervalos musicales para los otros cinco planetas y la Luna. En este momento, Urano, Neptuno y Plutón aún no habían sido descubiertos. Ideó un método para determinar la altura de tono adecuada, la octava y la velocidad a la que el planeta cambiaría gradualmente desde su tono fundamental hasta el tono de intervalo indicado y viceversa, según su distancia al Sol. Los científicos han descubierto que cada planeta emite sonidos. La sonda espacial Cassini de la NASA recientemente pasó cerca de Júpiter capturando sonidos e imágenes en movimiento dramáticas del planeta. Los sonidos son patrones detectados en el campo magnético entre Júpiter y el Sol registrados como ondas de radio de baja frecuencia por Cassini y convertidos en frecuencias de ondas sonoras para ser escuchadas. Según el libro El Poder de los Límites, de Georgie Dotsie, los intervalos de quinta y cuarta ocurren repetidamente en la naturaleza como en las estructuras de venas de las hojas. En 1974, Fabian Mammon trabajaba como guitarrista de jazz durante una gira de conciertos en Japón. Notó que el público no aplaudía al final de cada pieza, solo lo hacían al final del concierto. La pausa después de cada pieza lo desconcertó al principio, pero después empezó a anticiparla y disfrutarla. En el silencio, comenzó a sentir el impacto de cada pieza de música en él. Se dio cuenta de que tenía más energía después de un concierto. Mammon se dio cuenta de que, después de tres meses de gira por Japón, los aplausos entre las piezas en realidad estaban destruyendo algunos de los beneficios de la música. Observó que ciertas tonalidades musicales energizaban tanto a los músicos como a la audiencia. La misma música tenía un efecto diferente en la audiencia cuando se tocaba en una tonalidad diferente o en un momento del año distinto. Fabian Mammon conoció a Helen Grimal, una investigadora senior en el Centro Nacional de Investigación Científica de París en 1981. Ella estaba interesada en los efectos de la música en las células humanas. Gracias a su amistad, Mammon y Grimal pudieron dedicar un año y medio a un estudio sobre el impacto del sonido en las células cancerosas. Fueron a la Universidad de Jussiou en París cinco noches a la semana durante un año y medio para llevar a cabo sus experimentos en los laboratorios de investigación biológica. Tenían que esperar hasta que el metro se cerrara por la noche para que las vibraciones no interfirieran con sus experimentos. Probaron células sanguíneas saludables, hemoglobina y células cancerosas en los primeros experimentos. Utilizaron una cámara montada sobre un microscopio para fotografiar la estructura interna de cada célula mientras reaccionaba a los diferentes sonidos que generaban. En el segundo experimento utilizaron la cromatografía en rizo para registrar cambios en el campo electromagnético de las células mientras recibían los sonidos. La cromatografía en rizo representa el campo de energía sutil que rodea a los seres vivos. Tomaron miles de fotografías durante su investigación. El sonido se producía a 30 centímetros de distancia de las células y tenía una amplitud de 30 a 40 decibelios. Aunque el sonido era muy bajo, siempre causaba cambios perceptibles en las células. A medida que los sonidos avanzaban por la escala musical, las células cancerosas explotaban a una cierta frecuencia. A medida que el sonido se propagaba desde el centro de la célula hacia su membrana externa, investigaron los efectos del sonido en células normales y malignas utilizando tambores, gongs, flautas, guitarras, bajos, xilófonos y la voz humana. Según Fabián, utilizaron la escala temperada y sonaron los intervalos cromáticos una nota a la vez. A una distancia de 30 centímetros de la célula, el experimento arrojó los resultados más dramáticos cuando se utilizó la voz humana y la escala musical. La combinación de la voz humana y la escala musical provocó que las células de Gila cancerosas explotaran de manera más rápida y predecible. Según el físico francés Joel Sternheimer, las partículas elementales se comportan como notas musicales en una escala cromática. Según Fabián, la explosión en las células cancerosas se debe a la resonancia entre los sonidos que entintimos en las partículas elementales dentro de la célula. La acumulación de todos los sonidos de la escala musical creó una disonancia insoportable que desintegró las células cancerosas. Mabon y Grimald descubrieron que, en frecuencias de sonidos que iban desde 440 Hz hasta 493 Hz, las células cancerosas se descomponían, lo que hacía que su estructura se desorganizara por completo. En cambio, las células sanas permanecían intactas o se fortalecían. Según él, las células sanas parecían flexibles y capaces de recibir, absorber y devolver libremente la energía, mientras que las células cancerosas parecían inflexibles e inmutables en su estructura. Fabián Mabon tomó células sanguíneas sanas y tocó el xilófono junto a ellas. Capturó cambios en los campos electromagnéticos que rodeaban a las células utilizando la cromatografía en rizo. Cuando se sometieron a una escala cromática, el campo de energía alrededor de las células cambió de forma y color. La frecuencia del sonido tuvo la influencia más significativa en el color producido en el campo de energía de la célula, mientras que la calidad del sonido tuvo el mayor impacto en la forma del campo de la energía de la célula. Una diferencia de medio tono resultaría en una forma y color completamente diferentes en el campo de energía de la célula. El siguiente experimento de Fabián implicó tomar una muestra de sangre del dedo de una persona y solicitarle que cantara a sus células sanguíneas. Luego fotografió lo que sucedía en la célula sanguínea cuando la persona cantaba las siete notas de la escala mayor. Cuando la persona cantó una nota F a sus células sanguíneas, las células resonaron perfectamente con la voz, lo que resultó en una forma redonda, equilibrada y colores vibrantes complementarios de magenta y turquesa. Hans Jenny, un científico suizo, pasó más de 10 años en la década de 1960 realizando experimentos para descubrir los efectos de las ondas sonoras en materiales como glicerina, mercurio, geles líquidos, polvos y limaduras de hierro. Jenny utilizó la tecnología moderna para crear un tonoscopio, un instrumento que produce una imagen de los patrones que el sonido crea en estos diferentes materiales. Jenny enviaba un sonido generado electrónicamente a través de cristales oscilantes para hacer vibrar una placa de metal que contenía diversos materiales. Jenny llamó a su estudio simática, derivado de la palabra griega aima, que significa ola. Diferentes sonidos generaban diferentes patrones a medida que aumentaba la frecuencia del sonido. Estas formas simples se desintegraban a medida que emergían patrones complejos. Jenny estaba fascinado por cómo las vibraciones del sonido creaban formas geométricas. Un sonido de baja frecuencia genera un círculo simple, mientras que una frecuencia más alta aumentaba el número de anillos concéntricos que rodeaban un círculo central. En sus libros Secretos en los Campos, Freddy Silva afirma que muchos de los patrones vibratorios encontrados en las fotos de Jenny imitan los patrones de los círculos de cultivo. Estos patrones incluyen las formaciones de los círculos de cultivo, como el tetraedro en Barbary Castle en 1991, el mandala de la tela de araña en Avevery en 1994 y los fractales de estrellas altamente estructurados en 1997. A menudo muestran geometría dentro de los patrones de los círculos de cultivo. Por ejemplo, en junio de 2008, The Times informó que un círculo de cultivo en Wiltshire contenía el código simbólico para las primeras diez cifras de pi, lo que dejó perplejos a matemáticos y astrónomos. Estos patrones circulares a menudo desconciertan a los entusiastas de los círculos de cultivo y a los expertos. Los códigos matemáticos y los patrones geométricos han sido un factor importante en la formación de círculos de cultivo durante mucho tiempo. Una de las formaciones más famosas muestra la imagen de un conjunto de fractales complejos conocidos como el conjunto de Julia en un campo cerca de Stonehenge hace 12 años. Los científicos en Estados Unidos han descubierto recientemente cómo se pueden encontrar intervalos musicales en canciones de ballenas y aves. Estudiaron los cantos de las ballenas jorobadas y los cantos de las aves, así como los sonidos de anfibios e insectos. Los científicos encontraron que las grabaciones de los cantos de ballenas aceleradas unas 14 veces suenan sorprendentemente parecidas a los cantos de aves. De hecho, se dice que esta música de ballenas es sorprendentemente hermosa, parecida al sonido de un oboe, una corneta apagada y gaitas. Al igual que los cantos de aves, los cantos de las ballenas jorobadas siguen reglas musicales específicas. La diferencia principal entre los cantos de aves y sus contrapartes en las ballenas es que los primeros suelen durar solo unos segundos, mientras que los cantos de las ballenas jorobadas pueden durar desde aproximadamente 10 minutos hasta media hora. Además, las aves suelen descansar entre sus canciones, mientras que las ballenas pueden cantar y volver a cantar sus canciones durante muchas horas seguidas. Un análisis de los cantos de las aves revela similitudes con la música humana, como inversiones de intervalos, relaciones armónicas simples y retención de melodía con un cambio de tonalidad. Algunas aves ajustan sus canciones a la misma escala que la música occidental. Lo más sorprendente es que los cantos de las ballenas jorobadas contienen estribillos repetidos que forman rimas. Esto sugiere que las ballenas utilizan la rima de la misma manera que lo hacemos, como un dispositivo mnemotécnico para ayudarles a recordar material complejo a lo largo de una temporada. Las ballenas gradualmente cambian su canto con el tiempo y como todas cantan la misma canción, deben ponerse de acuerdo en las modificaciones. Después de un descanso de aproximadamente seis meses, las ballenas vuelven a cantar y recuerdan la canción antigua incluso sin práctica durante ese largo intervalo. Sus memorias deben ser fenomenales. Sin embargo, al comenzar a cantar nuevamente, las ballenas jorobadas cambian los detalles y después de varias temporadas, la canción es completamente diferente. Leonardo da Vinci describió diversas proporciones del cuerpo humano masculino en su estudio basado en las ideas del arquitecto romano Vitruvio. Algunas de estas proporciones incluyen la altura de un hombre es de cuatro codos, lo que equivale a 24 palmos, la longitud de los brazos extendidos de un hombre, medida de punta a punta de los dedos es igual a su altura. Un cuarto de la altura de un hombre es la anchura máxima de los hombros. Un quinto de la altura de un hombre se mide desde el codo hasta la punta de la mano. Un octavo de la altura de un hombre se mide desde el codo hasta la axila. La longitud de la mano de un hombre es una décima parte de su altura. Un tercio de la longitud de la cabeza se mide desde la barbilla hasta la nariz. La distancia entre la línea del cabello y las cejas es una tercera parte de la longitud de la cara. La longitud de la oreja es una tercera parte de la longitud de la cara. Estas proporciones se basan en mediciones anatómicas y fueron parte de los estudios de Da Vinci en Anatomía y Arte. Se observa que las proporciones del cuerpo humano siguen relaciones numéricas enteras. En el contexto de la música se menciona que el octavo en la música se crea comparando la distancia desde el pubis hasta los pies con la altura total del cuerpo lo que forma una relación uno a dos. Se destaca que todos los rostros hermosos independientemente de la raza edad género u otros factores siguen relaciones numéricas enteras. Además cada órgano hueso y célula en el cuerpo humano tiene una frecuencia resonante única similar a los instrumentos en una orquesta. Cuando un órgano está desafinado todo el cuerpo sufre. La sanación a través del sonido puede ayudar a restaurar el equilibrio del cuerpo sin necesidad de medicamento o cirugía. Escuchar intervalos musicales nos devuelve a sintonía con nuestra vibración natural. En resumen la música y las proporciones numéricas desempeñan un papel importante en la armonía y el equilibrio del cuerpo humano. Gracias por unirte a esta experiencia de sanación a través de los sonidos. Que las frecuencias de la armonía te acompañen en tu viaje hacia la paz y el equilibrio. Hasta la próxima y recuerda vibra alto.